Música Por parte de la empresa de esta de termos y remolques del señor Gravia Silva y pues aquí cooperando con el municipio, poniendo un granito de arena de parte de la empresa pues limpiando aquí todo lo que son los arroyos y parqueaderos y todos los centros turísticos de aquí del pueblo para tratar de que se mire un poquito mejor aquí la situación y invitamos al mismo público que nos ayude, nos cooperen con mantener limpio el área ya que está abastecida de muchos mureros, de diferentes cosas, incluso animales, víboras y pues de todo un poco y pues sí, les encargamos demasiado, que es importantísimo no dejarle todo al municipio, no cargarle la mano al municipio pues traigan su bolsita de cajita o algo para que echen sus repicientes y fogatas y todo eso traten de apagar antes de irse de dejar el lugar para evitar cualquier tipo de incendios Música 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 Música